Música Siguen los dimes y diretes y las especulaciones entre Manuel José y si el príncipe de la canción es su verdadero papá Pero aquí te mostramos antes que nadie las pruebas de que Margarita Ortiz, madre de José José, tiene el mismo lunar que Manuel José Pero en diferente lugar, en el lado inferior del labio Aquí te tenemos las pruebas de que Manuel José tiene un lunar precisamente abajo del labio, del lado inferior Es el lunar que lo vemos en todas las fotografías y en todos los eventos a donde acude el colombiano Sin duda alguna, es más que obvio y las pruebas, aquí están Manuel José tiene el lunar de su abuelita Margarita Ortiz, madre de José José, el príncipe de la canción Aquí te revelamos toda la verdad Manuel José ha comentado que José José ha sido su padre por siempre y pues le ha heredado el talento Sin embargo, no solamente el talento sino físicamente, Manuel José se parece mucho a su abuelita Sin duda alguna, el lunar que tienen es inconfundible Algunos comentarios también en el canal y también los nuevos suscriptores Nos han ayudado mucho a realizar estos videos Donde comparan a Manuel José con los abuelitos, los padres del príncipe de la canción Quien sin duda alguna, tiene gran parecido el colombiano No solamente con el príncipe sino también con sus abuelitos Y también con Margarita Ortiz Ya que revelan que tienen el mismo lunar en el rostro Sin duda alguna, la polémica ahora sigue Ya que quieren que Manuel José se haga la prueba de ADN Para saber si en verdad es hijo o no del príncipe El colombiano ya no quiere saber nada de esto Ya que para él José José sí es su papá Porque le heredó la humildad y el talento Pero aquí en el canal, si te fijas con atención Hemos mostrado videos donde revelamos la verdad Las pruebas de que Manuel José sí es hijo del príncipe Pues tiene gran parecido con sus abuelitos José Sosa Esquivel y Margarita Ortiz Simplemente toda la verdad Y las pruebas están ahí No cabe duda que sigue la polémica Y Manuel José y su abuelita Margarita Ortiz Madre del príncipe de la canción Tienen el mismo lunar Aquí las pruebas, las fotografías que revelan la verdad El colombiano no solamente se parece físicamente a su abuelito José Sosa Esquivel Sino que también a su abuelita Margarita Ortiz El mismo lunar Pero en diferente lado Revelan toda la verdad De que el colombiano Más que nada Revela Todo el parecido A sus abuelitos Más que la verdad Ya no se puede negar lo inevitable Ya que la sangre llama Aunque dicen que en colombiano no es hijo Aquí está toda la verdad Los lunares el parecido físicamente Tanto con José José y sus abuelitos Antes que nadie te los presentamos aquí en tu canal favorito Para que saques tus propias conclusiones Y te fijes en la verdad En realidad Manuel José Es hijo del príncipe de la canción Y ahí están las pruebas y el parecido físico Que tiene con sus abuelitos No hay más Y no le pueden esconder Ahí está el parecido y toda la realidad Sin duda alguna Manuel José El hijo legítimo del príncipe de la canción José José Heredó el físico Y también el talento y la humildad Por favor suscríbete al canal si te gustó Yo soy Lili Y nos vemos en nuestra próxima emisión Presiona la campanita Para que no te pierdas los próximos videos Contenido diario para ti Para que no te pierdas lo último en noticias y tendencias Déjanos tu comentario Para saber lo que opinas al respecto Y que tengas excelente tarde 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 Y que tengas excelente tarde